Les estoy enseñando el nuevo lago de Tacuba Este lago se encuentra aquí en Aquiles Cerdán Y... ¡Tasha! La avenida México-Tacuba Como podrán ver, se está saliendo muchísima agua Al gobierno no le importa Porque supuestamente lo quieren inaugurar dentro de una semana Y yo creo que ya no le he reportado todo esto Esta es la cantidad de agua que se está tirando por minuto Aquí en el parque Y es un parque en remodelación Todo este sueño es lleno de todo Yo... ¡Gracias! Esta es la cantidad de agua que se estrenó diario en este parque que está en remodelación, pero en esta situación toda la remodelación padre que va del parque. Aquí la palmera inundada, ojalá nos ahoga. Entonces, a la delegación Miguel Hidalgo les pedimos que ya vengan a hacer algo ya. Lo de tirador, lo de precaución. Lo de precaución. El parque está lindo, y lo están remodelando bien, pero esta situación daña todo. Como pueden ver, todo el parque está con cintas de precaución, tirado, y nadie viene a recoger nada. ¿Por qué? Porque no es Polanco. Es el lago de Tacuba. Los esperamos próximamente. Bye.